Pasó un año más y ya estamos arrancando con otro año más de esta feria muy linda que reúne a mucha gente, a mucha gente que sabe trabajar como es la artesanía. En mi caso me ha tocado la parte de la comida, de esperarlos el día viernes con una buceca que Jorge siempre está confiando en mí como para que yo la trabaje a eso. Un evento con un marco de gente muy importante y bueno, el Club Atlético Tiro Federal siempre apostando a crecer y en este caso no es la excepción. No, por supuesto, todo tipo de espectáculo que se va año tras año va sumando gente, es el en boca en boca que va recorriendo el país y todo esa propaganda, entonces están viniendo gente cada vez más de afuera, de más lejos y es una buena convocatoria para San Justo en sí, el Club Tiro Federal y todo eso. O sea, todos los eventos que el Club está haciendo cada vez van en crecimiento y todo eso es por el gran personal que tiene, la directiva y la gente que trabaja acá en el Club. En esta ocasión, hoy y precisamente en el lanzamiento, llevando adelante su trabajo con la muestra del menú que se va a presentar en esta ocasión. Sí, por suerte siempre el clima está agradable como para este tipo de comida, ya estamos arrancando con el frío, con comida hecha con salsa y todo eso. Y la buceca es una comida que no se pasa, o sea, la podés trabajar bien. El primer año la arrancamos con un guiso de arroz y salió bien, pero el arroz se pasa y otro tipo de cocción. Entonces, bueno, cada vez viene más gente, por eso te reitero. Y bueno, hay preparadas dos bollones muy grandes, como para tener 600, 700 porciones para esperar a esta gente que viene de todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!